Hola, buenas, soy Blanca Ordóñez y os voy a contar un poco de dónde surgió la idea del documental Stop Rodando el Cambio. Nuestra motivación fue la de cualquier grupo de amigas que estaban viviendo un momento intenso, socialmente y personalmente. Nos encontrábamos en plena ebullición del 15M y nosotras estábamos todavía en la universidad cursando la carrera. En el 15M vimos cómo se planteaban muchas cosas, había muchas preguntas en el aire, muchas sin responder, era un momento de soñar, de creer que otro mundo es posible. Entonces un día una de nosotras llegó con la gran palabra que fue alrededor de la cual se estructuró todo el documental que era decrecimiento. Por entonces no había nada en España que explicara el término más allá de teóricos, no había documentales, no había mucho donde hurgar, sobre todo documental, no había nada. Y bueno, nos pareció un poco difícil al principio y un poco arriesgado porque en un momento de crisis económica, pues hablar de crecimiento era como una locura, ¿no? Pero hicimos un viaje en furgoneta por España en busca de alternativas al sistema capitalista y llegamos, nuestra aventura nos llevó hasta Francia, hasta París y vuelta. Entonces, pues bueno, la motivación fue esa, ¿no? La nuestra propia y igual que estaba toda la sociedad con la misma preocupación. Y bueno, fue un viaje que cambió nuestras vidas, yo creo que para bien en todos los sentidos. Fue nuestro primer documental. Todavía no teníamos ni idea de hacer nada. Aprendimos muchísimo y sobre todo yo aprendí la utilidad del documental como herramienta de transformación social, ¿no? Cómo acercarte a... Te das cuenta de cómo acercarte a personas que a lo mejor en un día normal no te acercarías a hacerles preguntas. De repente conoces sus historias y esas historias llegan a otras personas y cambia la vida de mucha gente, ¿no? A mí se me ha acercado mucha gente después de ver el documental o nos han llegado mails de diferentes partes del mundo, pues eso, contándonos cómo había cambiado su vida, lo que habían decidido hacer, que se habían ido a una cual de ella, habían cortado con su vida y habían querido hacer lo que querían hacer. Bueno, que estaban construyendo o intentando construir un mundo diferente, un mundo en el que creer. Sobre todo desde un principio es un mensaje positivo. Positivo es una cosa que nos ha achacado mucha gente que decía que, bueno, que era demasiado happy, ¿no? Documental, poco real. Digo, bueno, para poco real. Para crudeza, ya la que vivimos todos los días, ¿no? Queríamos mandar un mensaje que fuese, se puede transformar la sociedad, podemos transformar la realidad, podemos hacer el cambio, el cambio de verdad. Se puede vivir de una forma mucho más sencilla, siendo conscientes de realmente de nuestras necesidades reales. Y bueno, pues esa es la pregunta que plantear o dando el cambio y que esperamos que la responda. y que esperamos que la responda. Gracias por ver el video